Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y desocada La casi pálida ahogada en un sustito, me la llevé a mi jardín para cuidarla De aquella flor, respeta los sonidos, a la que cuido y con toda el alma Recupero el dolor que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Le fue brillando en mi alma Y el invierno me daba calor Para que no se bañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Siempre me olvido cuidarla Para que nadie me roje el color Para que nunca se vaya Y aquella flor, surgieron tantas cosas Nació el amor, que ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra, la distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra, se fue la sombra Y con la sombra, se fue la sombra para que siempre estés cerca de mí, para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya. Estoy bailando, bailando un poquito de amor, que en el invierno lleno mi cajita de color, para que siempre estés cerca de mí, me enamoré y me la llevé, me la llevé. ¡Eso! A ver si sería Juan Luri, por favor vea eso. ¡Eso! 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 ¡Aplausos al público!